Muchas gracias. Con el surgimiento de preocupaciones por la inflación, los precios de las materias primas son un indicador que debe ser vigilado de cerca para determinar si existe una tendencia sostenida hacia el alza de precios o si los aumentos se deben a factores transitorios. En lo que va del año, han aumentado los precios de algunas materias primas, en ciertos casos vigorosamente, recuperando las pérdidas causadas por la pandemia. Por ejemplo, en el mercado de metales de Londres, los futuros a tres meses del cobre, el guía de los metales, alcanzaron precios que no se veían desde febrero de 2011. Varios factores explican este aumento, especialmente la reactivación de la economía de Estados Unidos y la expectativa de aprobación de un paquete de gasto en infraestructura. Sin embargo, esta vez, el aumento de la demanda de cobre aún no proviene de China, quien es el consumidor de alrededor de la mitad de la producción mundial de cobre. En contraste, los precios del mineral de hierro han subido a un nivel sin precedente, principalmente debido al aumento de la demanda en el sector de la construcción en China. Asimismo, después de caer el año pasado alrededor de 40 dólares, el precio del petróleo ha permanecido arriba de 60 dólares por barril, cercano al promedio de las últimas dos décadas. Finalmente, el precio del oro, considerado un refugio contra las presiones inflacionarias, ha caído 1% este año. Por ende, hasta ahora no puede concluirse que haya una tendencia sostenida de alza en los precios de las materias primas. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.